No enfría ni arriba ni abajo, ni en el congelador ni en la parte de conservación. Nos llamó un cliente y nos reporta que su refrigerador de la marca Samsung no enfría en lo absoluto. Decidimos grabar el paso a paso del diagnóstico y te lo vamos a compartir a continuación. Soy Carlos Rojas de RC Soluciones y si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas al canal ya que estamos subiendo contenido de este estilo que te puede llegar a ser de utilidad. Sin más entonces, empecemos. Cuando llegamos al domicilio nos damos cuenta que es un refrigerador Samsung Digital Inverter Twin Cooling Plus. Estos refrigeradores, como ya sabrás, trabajan con dos evaporadores totalmente independientes. Estos están controlados por una válvula de tres vías. El cliente nos dice que no enfría en lo absoluto, no enfría ni arriba ni abajo. Esto nos lleva a sospechar de diferentes causas, como por ejemplo, que el compresor no arranque, que el compresor arranque pero no comprima, que la válvula de tres vías esté dañada y en el último de los casos, la fuga de refrigerante. Para diagnosticar correctamente este tipo de refrigeradores, te sugiero tener un orden. Omitir ese orden tal vez te puede llevar a confusiones o sencillamente a dar un mal diagnóstico, a confundirte de repente con algún componente que no es el que está fallando y esto puede llevarte a más problemas con tus clientes, por supuesto. Entonces vamos a definir ese orden. Por cierto, si quieres aprender mucho más acerca de estos refrigeradores, todos los códigos de error en diferentes modelos, como es este caso, el modelo Twin Cooling Plus con display, sin display, tienes también los diferentes modos forzados, medición de cada uno de los componentes, entre otras cosas más. Puedes acceder a los manuales de entrenamiento que están aquí en la descripción o en el primer comentario. Desde ese enlace puedes ir a la plataforma de Hotmart y hacer ahí tu compra, que te aseguro que estos manuales te van a ayudar muchísimo en tu diagnóstico a los refrigeradores Samsung Digital Inverter. Número 1, lo primero que hacemos es destapar la parte de las tarjetas electrónicas y verificar que éstas no nos estén arrojando ningún código de error. En este caso podemos observar de que está todo en orden. Recordemos que este modelo al tener display no tiene el LED indicador de errores en la placa principal. En cuanto a la tarjeta inverter, vemos que está funcionando normal. Entonces con esto descartamos como paso número 1 que no haya ningún problema en la parte de control, en la parte electrónica. Paso número 2, verificamos que el compresor arranque. Lo primero que debes hacer es esperar a que el compresor se mantenga desde su velocidad mínima hasta su velocidad máxima. Esto te va a llevar más o menos un tiempo de espera de 3 minutos aproximadamente, pero es necesario verificar que el compresor desarrolle su velocidad máxima y se mantenga de manera constante, ya que en algunas ocasiones puede llegar a funcionar bien en los primeros minutos, pero después te puede arrojar el código de error que no está funcionando bien. Esto se debe sencillamente a un problema en la tarjeta electrónica exactamente en el módulo IPM, ya nos ha sucedido ese problema, entonces por eso te repito, es muy importante que verifiques en un periodo de tiempo aproximadamente de 3 minutos que el compresor desarrolle su velocidad máxima y se mantenga de manera constante. Paso número 3, verificamos la válvula de 3 vías. Aquí para hacer esta verificación vas a tener en cuenta 3 aspectos. Número 1, la medición eléctrica de alimentación a la válvula. Número 2, los valores en ohmios de las bobinas de la válvula. Y número 3, el accionamiento mecánico, ya que estas válvulas muchas veces suelen dañarse, pero se dañan porque se traban mecánicamente. Entonces te vuelvo a repetir, debes tener en cuenta esos 3 aspectos para cerciorarte de que la válvula está funcionando correctamente. Ahora, otra manera empírica más práctica digamos de medirlo, también es la siguiente. Puedes conectar al refrigerador y al instante que conectas con la otra mano ir palpando la válvula y te vas a dar cuenta o vas a sentir que esta se acciona mecánicamente. Empieza a hacer una serie de movimientos internos que se siente solo palpándola. Ahí lo que va a estar haciendo en ese momento es moverse una cierta cantidad de pasos para hacer la apertura de un capilar y del otro. De esa manera también es una manera un tanto empírica de darnos cuenta que la válvula está accionando, se está moviendo internamente. Y paso número 4, como paso final del diagnóstico, vamos a verificar que si el refrigerador tiene carga de gas o no. Para esto lo primero que vamos a hacer es descubrir los evaporadores. Vamos a mirar el estado estético, el estado físico de los evaporadores. Porque en estos refrigeradores una de las fallas, una de las causas más recurrentes de fugas de refrigerante es la picadura del evaporador inferior. Este evaporador que va en la parte de conservación. En un video anterior explico de que este evaporador está en contacto generalmente con el agua, está en contacto permanente con el agua producto del deshielo. Esto hace un deshielo natural, o sea no tiene ninguna resistencia, ninguna fuente de calor que lo ayude a secar. Entonces esa condensación está constantemente con el hierro, con el material con el que está hecho este evaporador. Y eso hace que poco a poco se vayan formando óxido. Ese óxido conlleva a picaduras del mismo evaporador y por consecuencia se pierde todo el refrigerante por ahí. Pero en este caso no, como podrás observar en la imagen, el evaporador está intacto. El evaporador está en excelente estado. Y el evaporador de arriba, si bien no se ve en la imagen, también lo hemos revisado y está totalmente en perfectas condiciones. Una vez que revisamos de manera visual los evaporadores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos una válvula de estas, una válvula de servicio de este tipo, que le llamamos pincha tubo, válvulas pinche. Y ya que estamos, dime por favor de qué país nos saludas y cómo le dicen a esta válvula en tu país. Así nos vamos culturizando un poco todos. Bien, una vez que colocamos esta válvula, entonces lo que vamos a hacer, vamos a medir la presión en el manómetro. No es un dato menos importante que esto se debe hacer en estado de reposo, o sea, sin conectar el refrigerador. Verificamos entonces, como se puede observar en la imagen, de que la presión en estado de reposo está prácticamente en vacío. Ahí ya tenemos un indicador de que no hay presión de gas dentro del sistema de refrigeración. Seguido lo que vamos a hacer, vamos a conectar el refrigerador y vamos a observar en el manómetro cómo se comporta la presión. La presión empieza a bajar lentamente. Eso quiere decir de que no hay absolutamente nada de gas dentro del sistema de refrigeración. Otro detalle, no menos importante, es verificar todas las tuberías que están en la bandeja de condensación. Esta bandeja suele ensuciarse, suele acumular también agua y en algunas ocasiones esa agua hace que vaya perforando poco a poco las tuberías. Pero en este caso hemos revisado detalladamente y no hemos encontrado ninguna señal de deterioro en este sector. Lo que nos toca hacer después es la presurización de todo el sistema, pero eso lo vamos a hacer cuando ya el cliente nos dé el ok de realizar el trabajo de reparación. Y no te olvides que si quieres aprender mucho más acerca de estos refrigeradores, puedes acceder a los manuales de entrenamiento que están en el enlace que está en la descripción o en el primer comentario. Te mando un gran saludo, suscríbete al canal, danos un like que es totalmente gratis y te esperamos en los próximos videos. Un gran saludo una vez más y hasta luego.